La jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, Paulina Hernández, detalló que para las fiestas de la Guelaguetza se lanza la Ruta Mágica de las Artesanías, que engloba a seis comunidades de los valles centrales de Oaxaca, Santa María Tzompa, San Bartólogo Yotepec, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jaliesa, San Antonino Castillo Velasco y Ocotlán de Morelos. En esta primera etapa, dos mil seiscientos artesanos están incluidos en la ruta, a quienes se les asesoró, capacitó y entregó recursos, principalmente para el mejoramiento de sus talleres artesanales, aunque no detalló los montos específicos. Los proyectos llegan desde la solicitud de su presidente municipal, hacemos la visita técnica donde ellos ya tienen que tener conformado un producto turístico, desde lo que es la visita a los talleres artesanales, que es la experiencia imperdible de la ruta, hasta el que tengan organizados a sus prestadores de servicios, hoteles, restaurantes, guías de turistas, agencias de viajes, de acuerdo a los municipios que aplique, digo, hay municipios que no tengan todos esos elementos, pero sí podemos empezar con algo. Cabe destacar que la dependencia se enfoca en la capacitación, mejoras en talleres artesanales, señalamientos carreteros y promoción estratégica, trabajando en coordinación con el Comité Ampliado de la Ruta, cuyo objetivo es el de gestión e intervención en los propios municipios para mejorar las condiciones de los artesanos, entre otros. El Comité trae su propia agenda de trabajo, que lo manifestamos en el plan estratégico de la ruta, desde saber cómo ellos tienen que intervenir en su municipio, cómo tienen que trabajar en sus talleres artesanales, qué tipo de capacitación van a recibir, la gestión para ir trabajando más el mejoramiento de los propios talleres, que es donde estamos haciendo el potencial de la ruta, sin abandonar el mantenimiento y equipamiento de sus atractivos turísticos. Esta ruta no solo contempla los procesos de elaboración del barro negro, la cerámica de atzompa, los diseños, bordados y tejidos, el tallado y colorido de la madera o la elaboración de cuchillería de Ocotlán, sino también las tradiciones, fiestas, gastronomía, arte y cultura en general de cada pueblo que integra dicha ruta. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.